El fin de semana inauguramos 69 cuarteles de la Guardia Nacional, hay 12 que están en proceso, de modo que van a ser 81 y se inicia la construcción de 80 más, vamos a tener 161 cuarteles a finales de este año. Esto es muy importante porque en 14 meses tenemos ya más elementos en la Guardia Nacional que los que tenía la Policía Federal, la Policía Federal llegó a tener 36 mil elementos efectivos, 10 mil, 26 mil ocupados de cuestiones administrativas, ahora la Guardia Nacional tiene 76 mil elementos. En 20 años la Policía Federal no llegó a tener los cuarteles que hemos construido en 14 meses. Esto es importante porque se va desplegando la Guardia Nacional y vamos a tener presencia en 266 coordinaciones territoriales, no sólo 150 mil elementos, sino las instalaciones. las instalaciones. Todo esto es posible porque se está invirtiendo el presupuesto para este año.